En el municipio de Venustiano Carranza tenemos conocimiento que la Fiscalía de Veracruz está investigando su desaparición y naturalmente en virtud de que el hecho podría haber ocurrido porque así lo inició como investigación la Fiscalía del Estado de Veracruz, nosotros colaboraremos con las autoridades de aquella entidad en lo que refieran.